Música Odio saber que tengo que estar mal para atar buenas letras Ya me cansé saber que tienes que golpearte para que apretas Odio saber que tengo que caerme para poder superarme Lo único que tengo son problemas y nadie vendrá a ayudarme Mostrar una sorpresa para todos sin saber mi fondo Ni lo que escondo Peleas de un tonto, le dices tonto a otro Si pero soy un fracasado, si lo logro vaya lo has logrado Mirando, pensando solo su hincha de resultado No me llores angelito mío, no me llores Que hasta los niños perdidos nos hemos vuelto mayores Algún día Peter Pan voy a la ventana Pero crecí ocho años esperándose mientras el tiempo pasaba Y errado resulta que por unas simples miradas Cambia mi manera de ser, cambia mis gestos en mi cara Prefiero estar solo, pues así yo me siento bien Y si hago carme solo sé que Día a día pensando, pero sin comprender Porque no llevo el karma, porque yo tenía que perder Porque era tan débil, lamentándome cada vez Sabiendo que la cara más duro y el amor era estupidez Nunca pensé que mi mayor enemigo sería mi mente Mente tóxica que cada vez me aleja de la gente Tengo amigos, tengo familia, me siento feliz por eso Pero me destruí pensar las cosas en exceso Solamente pensar qué pasaría si los perdería Quiero vivir presente en las puras fantasías Mi mente hablando con mi voz, pero qué pasaba No lo creí cuando mi mente me jugó una mala pasada Sobrio por supuesto, borracho soy tonto y más para esto A veces me hago el tonto, por supuesto Salgo sin pensar en el presupuesto Puesto para salir a ganar Es perder, lo detesto Existen mentiras que terminan siendo verdades En errores que al final son tus mayores cualidades Tuve muchos errores y los sigo teniendo Tanto así que de todos mis errores me acabo riendo Mi realidad cambio gracias a las ilusiones Sentimientos, conexiones y muchas emociones Vean naranja, qué cosa bruta Una conexión entre las personas por una podrida y simple escruta Esto se está acabando y también las ganas De seguir mostrando mi nivel cada semana Luego por diversión, no me importa el presupuesto Lamento decir que se acerca el final de todo esto Yau, hermano, en cada improvisación Mi rap es rápido, sería bueno todo un avión Hermano, no es una intro ni un trailer Pero soy fuerte, potente, como un trailer A ver si tienen esa referencia Me refiero en cada competencia Rapeo acá siempre con conciencia, con congruencia Mi nota sería excelencia Soy un avión, hermano, acá Y saco propulsión, bro A ver si tienen siempre Acá siempre potente Hermano, un medio de transporte Pero demasiado fuerte Sí, hermano, hoy día llego a mi meta Yo soy bicicleta Yo siempre cuido el planeta Yau, y sigo justo así Me represento siempre acá Hermano, bueno, como en sí Sí, es que eso atino No es medio de transporte Mi transporte se mete en medio de tu camino Yo Mete conciencias rápidamente Hay que generar No hay que dejarnos ganar Hay un virus queriendo acechar Y no quiere derrubar Hay que ignorarlo Hay que sacarlo Debemos botarlo O casi amarrarlo Hay que exponer el corazón Siempre con unión Claro como nación Aunque seas transferero Siempre serás Nuestro compañero Como un peruano Como nuestro hermano Por la cosa con la que hiciremos causas Mete ese mensaje En falta de problemas O solo Irnos de viaje De este mundo estamos corrompidos Ahora se explico Ahora se los digo Porque Solo se fija En lo rostro Gozando de veces de otro Decía andamos Hay que preocuparnos Ya date cuenta Hay que apoyarnos Así de simple Aprende a hacer un rinde Sin ambición Literio estoy aplicando Y dirigiendo En la improvisación